...y mi madre, que es la que más amistad tiene con esta señora... ...la cogió de pequeña y a la madre... ...y la peinaba, porque mi madre era peluquera... ...y la peinaba y tenía muy buena amistad... ...y aquí en Badajoz es muy querida y ha sido muy querida. ...y la peinaba y la pie... ...y la peinaba y la peinaba... ...y la peinaba. Música Mientras tomaba el café, pensé, ¿quién habría sido Rosa Morena? ¿Tendría alguna posibilidad de reconstruir su historia? ¡Echale al pavo, échale! ¡Echale el gimnasal, pavo, pavo! ¡Echale al pavo, échale! ¡Echale el gimnasal, pavo, pavo!